Buenos días, estamos con Natacha Corrales, Coordinadora de Comunicación para la Alta Consejería para las Víctimas. Natacha, cuéntanos cuál es el proceso que están llevando a cabo ustedes acá en Ciudad Bolívar. Bueno, mil gracias por la invitación. Ante todo decirles que la Alta Consejería tiene un trabajo permanente en toda Bogotá y en todas las localidades donde hay un gran impacto del fenómeno del desplazamiento. Ciudad Bolívar es una de ellas y es la que más recibe población desplazada. Aquí más o menos se ubican 28 mil víctimas y desde siempre, desde que está la Alta Consejería, hace año y medio, pues hemos adelantado un trabajo de intervención permanente. La venida aquí a Ciudad Bolívar en este tema de gobierno local resulta muy pertinente para nosotros, casi que somos anfitriones de todo este tema, conociendo que la problemática aquí ha sido, digamos, bien tratada y bien trabajada por los equipos de trabajo de la Alta Consejería porque ellos mantienen permanente contacto con los grupos que solicitan el retorno, que solicitan reubicación de tierras, que solicitan toda la información sobre la oferta institucional. Entonces, en ese orden de ideas, el trabajo nuestro es permanente. Ahora, pues venimos a tomar la gran foto de cómo ha avanzado todos estos procesos que ha venido desarrollando la Alta Consejería y mirar en aquellos donde toque hacer ajustes. Hemos observado que se ha avanzado mucho en varios temas, básicamente en temas de salud, en temas relacionados con la movilidad, de alguna manera, estos servicios que presta el distrito hacen que nuestras víctimas tengan una mejor calidad de vida. Entonces, en todo caso es una intervención conjunta, ¿verdad? Nosotros como Alta Consejería estamos adelantando ya puntualmente varias actividades. Tenemos un trabajo de jornadas de atención psicosocial a través del Centro Dignificar. Nosotros contamos acá con un sitio especial para atención a víctimas, que es el Centro Dignificar. Allí los equipos de trabajo que son trabajadores sociales adelantan jornadas con niños, con adultos mayores, con mujeres, cabezas de hogar, haciéndolos más conocedores de los derechos, de la forma como se pueden relacionar con nuestras entidades, dándoles información sobre cómo deben iniciar esta ruta de desplazamiento, qué beneficios tienen si acceden a la oferta y de alguna manera haciendo una evaluación de las condiciones en las que ellos se encuentran. Ciudad Bolívar recibe un alto impacto, como decía, en población desplazada y todos los días recibe gente. Entonces, esto es un trabajo, como te digo, permanente. Entonces, con estas jornadas en el Centro Dignificar se hace ese tipo de atención. Aquí se están recibiendo 200, 300 víctimas diarias. Muchas de ellas vienen muchas veces al día, pero de alguna manera el tema es que hay una permanente atención y con estos talleres que se están haciendo desde ahora hasta el 19 de agosto más o menos, se pretende entonces especializar y hacer más efectiva la entrega de la información para que la víctima tenga herramientas para hacer autogestión. La estrategia aquí es lograr que la víctima no solamente se sienta acompañada, sino útil, que ella misma decida que de aquello que todo lo que le ofrece el distrito es lo que realmente le sirve para superar su estado y, digamos, mejorar su calidad de vida. Vamos a tener una visita con el alcalde mayor en la comunidad de Kiba, Kiba Alta, Kiba Baja, es una comunidad con la que se viene trabajando también y hace ya tiempo y ellos hacen un reclamo sobre la protección del agua y de la tierra. Es un trabajo muy bello porque es una comunidad especial indígena y vamos a hacer un trabajo, digamos, con ellos de hacer el reconocimiento a lo que la tierra le da, ¿cierto?, a las comunidades en términos generales. Sí, es un trabajo bellísimo. Y tenemos la unidad móvil, es una unidad móvil compartida con otras entidades donde vamos a tener una atención jurídica con los abogados que recientemente fueron presentados ante la comunidad, ante la Alcaldía Mayor de Bogotá en un evento especial. Aquí vamos a instalar dos o tres abogados de estos expertos en restitución, en retorno para que atiendan estos casos más especiales. Ellos van a estar en la unidad móvil y va a ser itinerante el trabajo, entonces se van a atender víctimas que tengan estos casos especiales, estas solicitudes especiales. Y en el centro de dignificar, pues, la atención es permanente. ¿Y en otras localidades están? Sí, nosotros tenemos en este momento siete centros, siete puntos de atención que estamos distribuidos en Ciudad Bolívar, Bosa, Suba, Puente Aranda, tenemos un punto de atención en el terminal, tenemos una unidad móvil en el... en el... se me fue la paloma... en el albergue solferino, que es donde llegan los que trasladan la Cruz Roja, ¿cierto? y que es como un hogar de paso, digamos, un albergue de paso. Allá la Alta Consejería también tiene atención. Y otros puntos de atención en el resto de la ciudad, el próximo año la idea es abrir nuevos puntos de atención porque las víctimas se están empezando a ubicar en otras localidades donde no era común y tradicional que se ubicaran. La víctima se busca con la víctima, ¿no? Cuando llega a Bogotá trata de ubicar a aquel que también tiene el mocho victimizante o el problema. Y ellos tienen un poder de comunicación muy grande. Las víctimas buscan a los líderes y los líderes buscan a la institucionalidad para que se les colabore en la atención a aquel que llega con su familia. Están llegando grupos de familias que oscilan entre cinco y seis miembros. Llegan de Buenaventura, están llegando del Cauca, están llegando del Tolima. En esta localidad hay mucha víctima del Tolima, del Huila, de Cundinamarca. Y entonces eso nos marca unos indicadores que nos exigen a nosotros como entidad de alguna manera verificar la atención en los puntos que tenemos dispuestos en toda Bogotá. Y las víctimas, como te digo, tienen un poder de comunicación muy grande. Entonces la víctima que llega a Bogotá llama al líder y el líder rebota la información hacia la alta consejería o hacia la alcaldía en términos generales porque nosotros somos los primeros que recibimos. Una vez la víctima hace su declaración en la personería, llega al centro de dignificar para enterarse de la oferta que hay. El centro de dignificar le da su bono de emergencia y de allí él tiene que iniciar toda una ruta que incluye la unidad de víctimas y todo este tema de las ayudas humanitarias. Eso muchas víctimas no lo saben. Entonces también aquí la idea de Ciudad Bolívar es informar sobre cuál es la ruta del desplazamiento, con quién se deben comunicar y bueno básicamente entregar esa información para que ellos en estos primeros días de desplazados tengan la forma de cómo ubicarse porque llegan a una ciudad que no conocen, sin conocer a nadie, con hambre, en unas condiciones muy muy difíciles y aparte de todo con el hecho victimizante reciente. Imagínate tú que estas personas llegan con este dolor de su familia masacrada o de su territorio perdido, de su tierra despojada y llegan a una ciudad donde no saben con quién comunicarse. Entonces para eso la alta consejería ha dispuesto estos puntos y estamos adelantando toda una campaña donde estamos diciendo Bogotá te da la mano y es con nosotros con quien puedes obtener información y puedes tratar de iniciar ese reconocimiento de derechos tan importante que ha impulsado el alcalde mayor de Bogotá. ¿Y qué es el bono de emergencia? El bono de emergencia es un primer dinero, un bono que se les da a las víctimas, no sé la cantidad exacta, pero es un bono que se les da para que en esos primeros días tengan algunos recursos para su núcleo familiar. Entonces una vez la persona hace su declaración en la personería o en la Contraloría, lo que es el Ministerio Público, la personería ya lo mete al sistema, queda como población desplazada y se hace acreedor entonces de un bono de emergencia para que tenga de manera inmediata algo con que solvertar de su familia, su mercado. Y ya después viene el trabajo grande que es la ayuda humanitaria que es a cargo de la unidad de víctimas y todo este tema ya de oferta institucional que es un recorrido bastante extenso porque entonces ellos vienen a pedir salud, educación, vivienda, de una vez la solicitud y el retorno a tierras. Entonces es bien complejo el tema de la atención integral de la que habla el Estado para la víctima. Entonces estos puntos, estos primeros días de paso de la víctima en Bogotá son los que atiende directamente la institucionalidad, la Alta Consejería para que ellos ya después accedan al orden nacional. ¿Y atienden solamente víctimas de desplazamiento u otro tipo de víctimas? No, aquí hay, la Alta Consejería tiene de alguna manera el registro de hechos victimizantes, que son más o menos siete o ocho hechos victimizantes. Llega de todo, llega no solamente la víctima de población desplazada, víctimas de abuso sexual, personas a las que les han asesinado, sus familias, o sea no necesariamente víctima de población desplazada. Es la especialidad nuestra que es víctima del conflicto armado, pero llegan de otro tipo de, nosotros tenemos unos registros, el CIVIC, que es el sistema de información que hace estas estadísticas y que es el que verifica el impacto de estos hechos victimizantes en Bogotá, tiene categorizados los hechos victimizantes, entonces la Alta Consejería, cuando son hechos victimizantes que se relacionan con otro tipo de eventos, remite a las entidades competentes. Por ejemplo, si hay una víctima de abuso sexual, se remite a la entidad competente, si es niño, al Instituto Colombiano de Bienestar Familiar. Entonces, nosotros somos como un filtro y articulador de todo este tema de víctimas, porque la Alta Consejería lleva, pues es una entidad nueva, es una oficina nueva, entonces está todavía en desarrollo todo su tema y su agenda misional. Pero el potencial de la Alta Consejería es la articulación con las otras entidades para lograr que la víctima, cual sea ella, tenga una atención más o menos inmediata y que los funcionarios del distrito se dispongan, por lo menos a conocer del hecho, para poder orientar. Gracias.